Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días para todos. Señores Ministros de Relaciones Exteriores, señora Ministra y Ministros de Economía, autoridades e invitados especiales presentes, en mi calidad de representante del Uruguay en la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, realizaré a continuación un sucinto informe de las actividades realizadas por la Comisión de Representantes Permanentes durante el segundo semestre del año en curso. La versión completa de este informe se ha remitido a los señores coordinadores nacionales para su anexo al acta de esta reunión. Durante la presidencia pro-témpore del Uruguay, la Comisión de Representantes Permanentes se ha reunido en seis oportunidades para tratar los temas de su competencia y ejecutar aquellos mandatos establecidos por los órganos del Mercosur. Durante dicho periodo, los siete grupos de trabajo dependientes de la Comisión de Representantes Permanentes se han reunido en 22 oportunidades, llevando adelante las actividades asignadas para el avance de los temas en la agenda. En este semestre, la Comisión ha trabajado en una amplia temática que incluye la cooperación tanto en materia de convergencia estructural como académica, la gestión de la política de comunicación, el estatuto de la ciudadanía y el seguimiento y evaluación de la productividad de los foros del Mercosur, entre otros temas. Sin perjuicio de la importancia y significación que revisten todas las actividades cumplidas, quiero destacar algunas que por su naturaleza y relevancia en el proceso de integración regional, han sido prioridad de la presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes. En el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, la Comisión de Representantes Permanentes ha trabajado en el desarrollo de mecanismos para perfeccionar y dinamizar su funcionamiento tanto en su actual diseño como en la preparación para la consecución del FOSEM II. Entre otros mecanismos, destacamos el acuerdo existente para aprobar una vía expeditiva para proyectos en general y en particular aquellos que estén relacionados con temáticas medioambientales en consonancia con la agenda verde impulsada por la presidencia pro-témpore del Uruguay. Cabe destacar que la Comisión de Representantes Permanentes se congratula de informar que se han avanzado sustancialmente en las negociaciones con el FONPLATA para la suscripción de un convenio de cooperación técnica y otro de complementación financiera. Ambos convenios complementarán al ya existente contrato de administración fiduciaria de los recursos del FOSEM que Mercosur tiene con este organismo desde el año 2019. Esto permitirá potenciar las actividades del FOSEM a nivel técnico y financiero, así como aumentar la complementación entre los dos organismos. En el área de política comunicacional y la gestión académica, la Comisión de Representantes Permanentes ha trabajado en la instrumentación de la plataforma Mercosur de formación, que a partir de ahora considerará en conjunto todas las iniciativas educativas y académicas existentes entre los foros y órganos del bloque, ofreciéndoles un mayor soporte y mejor visibilidad. Por otra parte, la Comisión ha colaborado con la unidad de comunicación del Mercosur en la unificación de las páginas web bajo el portal de la Secretaría del Mercosur, lo que contribuirá a crear un canal único para la difusión consistente de los contenidos y noticias generadas en el bloque. En lo que respecta al Estatuto de la Ciudadanía, la Comisión de Representantes Permanentes ha trabajado también, junto con la unidad de comunicación, en el desarrollo de una campaña de difusión audiovisual que tiene como objetivo acercar el acervo de derechos ciudadanos contenidos dentro del Estatuto, estos audiovisuales ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría del Mercosur y desde allí podrán ser difundidos por los respectivos gobiernos. Para finalizar, y en ejercicio de la Presidencia pro tempore de la Comisión de Representantes Permanentes, me permito expresar la satisfacción con los resultados obtenidos en el semestre y al mismo tiempo agradecer el apoyo de las demás delegaciones en la realización de las tareas concluidas de manera conjunta. Del mismo modo, quiero saludar a la República Argentina, la cual inicia sus funciones como Presidencia pro tempore y expresarle nuestros mayores deseos, así como el compromiso de cooperación de la representación permanente del Uruguay ante Aladin Mercosur en su próxima gestión. De este modo, señor Presidente, doy por concluida mi intervención al tiempo que agradezco a ustedes la amable atención dispensada. Muchas gracias.